Hoy estamos aquí, como cada año, para renovar nuestro seguro del coche. ¡Y el de salud! ¡Y los préstamos! Porque con Acierto.com podemos comparar nuestro seguro en tan solo 3 minutos. ¡Sin papeleos! Y ahorrarnos hasta 500 euros. Así que entremos ahí adentro y demostrémosles que sabemos lo que queremos. ¡Porque qué es lo que nos hincha el techo! ¡El error o el Acierto! ¿De dónde vais? ¿Se os hace desde el móvil?